... Actualmente la nómina de la administración como tal está conformada por muchos jóvenes que tienen ese deseo de colaborar y ayudar a que salgamos adelante. Mira que en la organización campesina, cuando hemos reestructurado la junta directiva, ya tenemos ahí, se nombra una junta directiva de líderes, pero además de eso se nombra representante de los jóvenes y representante de la mujer rural. Ellos también van a gestionar programas, proyectos para su comunidad, fundamental. Un niño que no sea alegre, espontáneo, que no encuentre espacios de diversión que le permitan crecer y desarrollarse libremente, van a ser unos niños de pronto con muchas dificultades cuando adultos. Y qué chévere que todos los jóvenes, niños y jóvenes, puedan ir quemando sus etapas como debe ser. Jóvenes y niños también, inclusión dentro del gobierno local. Creo que también es algo que clamamos porque yo me siento joven, y soy joven. Y creo que desde que tuve la oportunidad de salir de la región, siempre he estado en movimientos juveniles para ser incluida dentro de la política pública. Entonces tener esos centros de formación para poblaciones vulnerables, o ayudar en esa capacitación, o tener programas de emprendimiento para niños y jóvenes. Las opciones para el esparcimiento sano y para la formación en nuestro municipio son muy limitadas. A nivel de primaria es donde alcanzamos los mejores niveles, tenemos una buena cobertura en niveles de escolaridad, pero en cuanto a espacios de esparcimiento contamos con un sistema de parques al aire libre, pero que no son suficientes para las necesidades del desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes. Ahí hablamos en esa parte de educación, que es esa oportunidad, hay que mejorar esa oportunidad para ellos porque si tú a ellos no los capacitas, ¿cómo esperas tener desarrollo en la región? Yo creo que lo primero que se va a apuntar es a esa parte de educación. En la parte juvenil aquí hay problemas, como no hay tantas oportunidades de trabajo, la tendencia hacia el vicio es fuerte y esto es algo que tenemos que ver de alguna forma cómo combatirlo, dándole las posibilidades de educación y desarrollo, pero ahí tenemos que ir de la mano con el Estado. Tenemos flagelos graves de drogadicción, tenemos flagelos graves de ocio usado de manera indebida, lo que puede llevar a problemas sociales más a futuro. A la Casa de la Cultura del municipio de Barrancas, nosotros hemos abierto espacio en todas las áreas artísticas donde ellos puedan bailar, donde ellos puedan cantar, donde ellos puedan interpretar instrumentos, donde ellos puedan salir a divertirse al parque sano. Acá no hay una sala de cine cultural, acá hay pocos programas de desarrollo de teatro, tenemos un programa de naves, una Casa de la Cultura, que hace su mejor esfuerzo, pero que lamentablemente no son suficientes para la demanda que se presenta. Es deber de las autoridades, de nuestros mandatarios, crear ese tipo de espacios que le permitan a nuestros niños vivir su niñez en plenitud. Los jóvenes estamos demostrando que podemos hacer las cosas bien después de que estemos comprometidos. Los que estamos trabajando ahorita en esto vamos a sacar adelante con nuevas ideas. Tenemos muchas ideas. De pronto, en el momento no han encontrado unos recursos, pero uno se los ingenia y vamos a sacar adelante las ideas que tienen nuestros gobernantes, que todas son muy, muy, muy importantes para nuestra región. Incluso nuestro mismo alcalde es una persona muy joven, porque tiene solo 36 años. Entonces, eso ayuda mucho y permite incluir nuevas ideas, nuevas etapas, y lo cual ha generado buenos frutos, porque en la administración anterior también veníamos una serie de personas de poca edad, podríamos decir, pero con unas expectativas muy grandes que sí generaron frutos importantes. La forma que tiene un joven hoy de, por ejemplo, estar en los escenarios políticos es involucrarse en un status quo, en un modelo de funcionamiento de la sociedad que justamente debe cambiar. En mi opinión, en la medida en que jóvenes se interesen más por estos temas, lograremos ese punto de inflexión, el cambio en las formas, en las formas sociales. Y, bueno, si me preguntas si participan, creo que sí. De hecho, si tú revisas los secretarios, incluso alcaldes, hay personas que son relativamente jóvenes, pero vuelvo y te digo, están dentro de un modelo que es el que hay que cambiar. La gasolina de todo esto es jóvenes con educación. Eso es importante, porque es lo que forma la conciencia crítica, que es lo que cambia una sociedad. Y, bueno, los jóvenes tienen la energía. Uno de los mayores retos que tenemos es el de empoderarnos como ciudadanos en el desarrollo de una conciencia ciudadana y de permitir las posibilidades de que las personas ejerzan su ciudadanía, es en donde está esa posibilidad de renovar el liderazgo. Gracias por ver el video.